¡Suscríbete! Con eso de algo que hacer, espero que te refieras a un trabajo. Si no, lo mejor será que hables con Nova. Estoy buscando a alguien que esté dispuesto a hacer una entrega. ¿Te interesa? Oye, para ser del yermo no tienes ni un pelo de tonto. Necesito que le lleves un mensaje a mi familia. Mira, vive en un pequeño asentamiento al noroeste de aquí. Seguro que mi padre podrá pagarte. Si te interesa, podemos seguir hablando. No te imaginas lo mucho que necesito tu ayuda. ¡Estupendo! ¿Podrías llevarle este mensaje a mi familia en el asentamiento de Arefú? Hace meses que no sé nada de ellos y estoy preocupada. En cuanto llegues allí, habla con Davis West. Ya se encargará él de pagarte el viaje. Pues claro, con mucho gusto. Al fin y al cabo, vas a hacerme un favor enorme. Arefú está al noroeste de Megatón, en un antiguo puente sobre el río Potomac. Si sigues lo que queda del río, no tiene pérdida. No, tampoco es eso. Puede que mis cartas no les estén llegando. No sabes cuánto te agradezco que les lleves este mensaje. Pues está Evan King, que es el sheriff de la ciudad, o como se llame. Mi familia, los Ever, y una señora que vive sola y se llama Karen Shensi. ¿Aparte de criaturas del yermo, ataques de negreros, escuadrones de saqueadores y alguna que otra mina de tierra? No, es muy seguro. Si fuera tan fácil, iría yo misma, ¿no crees? Vale. Oye, gracias por hacerme esto. Significa mucho para mí. Mirar es gratis. Lo demás... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, sí. Hola. 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 Ven por aquí. Hola. 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 izquierdo. Pues no sé qué decirte. La señora Wes estará amasando una hornada de sus famosas galletas y los niños, pues, por ahí jugando. Se está tan bien fuera. La hierba está preciosa en esta época del año. Ah, no te preocupes. Cierra el portal al salir y ten cuidado con mis begonias. Acabo de plantarlas. ¿Sí? ¿Quién es? Vaya, hombre. Pues ya era hora de que hiciera algo. Vamos, pasa. Voy a abrirte la puerta. Me alegra ver caras nuevas por aquí. Hacía ya mucho tiempo que no venía nadie mínimamente agradable. Me llamo Karen Shensi. Estamos cagados de miedo. Evan King le ha comido el coco a la gente de tal manera con esto de la familia que nadie se atreve a salir. Ese gilipollas es el que parte el bacalao, pero te digo yo a ti que no está haciendo nada para solucionar el problema. Ay, señor. Estoy muerta de miedo. Me alegro de que compruebe que estamos bien, pero como no corten esto de raíz, seguiremos sin poder salir. Pues que tiene horchata en las venas. Según él, la solución es meternos en casa y escondernos. ¿Qué les indica eso? Pues que pueden hacer con nosotros lo que les dé la gana. Estoy harta de esta situación. Y de King. Lo único que hacen es asustarnos. Intentan picarnos para que abramos la puerta, tiran botellas a las casas, nos gritan. Si tuviera el apoyo de King, saldría y les demostraría lo que opino de sus visitas. Sobre todo tras este último ataque. Claro, como todo el mundo. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Venga! ¡Está vas a tener atención a lo que estás haciendo! ¿Qué te dijeron? ¡P..? La familia ha debido de encontrarlos en el último ataque, hijos de puta Mierda, si tuviéramos más hombres podríamos hacerles frente Estoy harto de que siembren el pánico en la ciudad Espera un minuto, cuando registraste la casa de los West, ¿viste el cadáver de su hijo Ian? Esto debe de ser obra de la familia Pide a ese tipo tan extraño que los lidera hablando con Ian cerca del río Mira, sé que ya te he hecho muchas preguntas, pero tengo que encontrar a ese niño Él se merece algo mejor ¿Mardeduras en el cuello? Es lo más raro que he oído en mi vida Solo se me ocurre que la familia tenga perros de presa o algo así Lo que me faltaba ¿Y ahora qué hago? Seguirán viniendo hasta que todos estemos muertos Gracias muchacho, te lo agradezco No puedo quedármelo yo Tendrás que llevárselo de vuelta a Lucy o dárselo a Ian si consigues encontrarlo La próxima vez que vea a la familia se van a enterar de quién soy yo No puedo quedármelo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Ten más cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para el carro! Esta es una zona prohibida. Nadie salvo la familia puede acceder a ella. ¿A dónde diablos te crees que vas? Está bien, está bien, está bien. No parece que vayas a darme muchos problemas. Yo en tu lugar hablaría con Vance antes de fisgonear mucho. Normalmente suele andar por entresuelo, sobre el área común. Pues este agujero con tanto encanto, aquí donde lo ves, es el cuartel general de la familia. Somos una banda a la que no le gustan los juegos, no dejamos que nadie nos vacile. Tampoco nos gustan los capullos que van por ahí preguntando más de la cuenta. No olvides que te tengo fichado. Ninguno de nosotros te quitará el ojo de encima. Aparecerá asesoramiento y ayuda financiera a toda familia que lo necesite. Volveremos a los huérfanos indigentes de Hierro Capital, con adultos aptos, cualificados. Reconstruiremos la familia americana tal como era y tal como fue concebida. Los valores de nuestro pasado serán los cimientos de nuestro futuro. Tenemos que despedirnos ya, tú y yo. Pero no te pongas triste, América. El enclave trabaja incansablemente para... Ah, eres tú otra vez. ¿Qué pasa? Es una gran acción. Hola, guapo. ¿Qué tal? De pena, para variar. Hace siglos que no viene nadie a comprar. Iván se la tiene tomada conmigo, por lo que pasó. Como me gusta que te pongas tan guarrente, abuelo. Como quieras. ¿Tú también eres nuevo aquí? Ya sabes dónde estoy. Nunca te he visto por aquí. Dentro de un rato estaré en la tienda. Pásate por allí. Está en la zona común. Quería hablar contigo un momento. ¿Qué hay? Claro. Supongo que mejor. Dejarías dejarte de tanto mamonero. Creo que Vance se calmó un poco después de que Vance se disculpara por todos los problemas. Y eso impide que se adapten a nuestras normas. Muy bien. No me gustaría cabrear a Vance. Y menos si está iniciando a un nuevo miedo de la familia. Pensaba que conocía a todos los de la familia. Pero tu cara no me suena. Debes de ser uno de los nuevos iniciados de Vance. Me llamo Justin. No llevo mucho tiempo aquí. Vance me dijo que este sitio se llama Meresti. Al parecer se lo pusieron por una ciudad que hay al otro lado del océano. En Rumanía o algo así. Es la mejor manera de poner en su sitio a todos esos mamones que piensan que somos unos mierdas. Si no fuera por Vance, aún seguiría recibiendo palizas de los guardias de Rivet City. ¿Ian? ¿Para qué quieres verlo? Nunca lo hubiera visto de ese modo. Supongo que debería tener la oportunidad de hablar con alguien como tú. Toma la con... Lo entiendo. Ánimos en un sitio tan triste como este. Hola, extranjero. No creo que nos hayan presentado como es debido. Soy Holly, la mujer de Vance. El grupo lo fundó mi marido no hace mucho. Lo hizo para salvarnos de una vida de continuas humillaciones y burlas. Los hay de todas partes del yermo. Acuden a nosotros y se convierten en miembros de la familia. Es Meresti, patria de la familia. Es el único lugar seguro para esta pobre gente. Me temo que Vance ha decidido aislarlo del resto, así que no pienso desobedecer sus órdenes. Es muy buen chico. No creo que Vance tarde mucho en enderezarlo y en llevarlo por el buen camino, como hizo con todos nosotros. ¿No crees que ya está bastante mal? Venga, no te engañes. Lo sacamos de ese agujero de mierda justo a tiempo. Como ya te he dicho, está aislado del resto. Ahora mismo tiene que meditar y reflexionar. Andar calentando a todo bicho viviente no es lo que yo llamo subir la hora. Vaya, vaya. Y hacía tiempo que no venía ningún cliente. Y el último que vino era un poco corto. ¿Sabes lo que te digo? Digamos que somos los tipos con los que menos te conviene meter la pata. Eso tenlo por seguro. Pues nada más y nada menos que mi lugar de trabajo. Si quieres comprar algo, adelante. Si lo que quieres es darle al pico, aire. Joder. ¿Me has visto cara de niñera o qué? No sé dónde está. Y aunque lo supiera, no te lo diría. Oh, lo siento. ¿He herido tus sentimientos? ¡Qué lloro! Oye, gilipollas. Bienvenido al mundo real. Si quieres saber algo, averígualo tú mismo si tienes cojones. Vaya, hombre. Perdóname, Vance, cariño. Te prometo que seré bueno. Bienvenido a Meresti, humano. Vaya, me sorprende que no me conozcas. Soy Brianna. Digamos que me ocupo de los hombres. Bueno, al menos de los solteros. Pues es el último sitio en el que yo pensaba acabar. No hay más que verlo. Tan oscuro, tan lúgubre. Aquí lo que hace falta es un toque femenino. Pero no le digas a Vance que yo he dicho eso, ¿eh? ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que es la banda que más mola a este lado de los Estados Unidos? Si respetamos las normas de Vance y escuchamos lo que dice, nos deja hacer prácticamente lo que nos da la gana. Ahora mismo Vance lo tiene meditando. Se supone que no puede entrar nadie. Pobre muchacho. Se ve que necesita un amigo. No es que no me guste ese encanto, pero Vance me echaría patadas de aquí si te dijera cómo encontrar a Ian. Lo siento. No, ya te he dicho que Vance lo ha puesto a meditar. Se supone que no puede entrar nadie. Hasta pronto, cariño. La instalación militar más importante del país, el Pentágono. No te engañe en América. Los que han abandonado la hermandad del acero, los proscritos, son igual de peligrosos. O más, por estar en el exilio. ¿Y qué me decís de los negreros de Paradise Force? ¿Y los espantosos necrófagos del inframundo? Y por último, pero no menos importante. Sí, está bloqueado. Y sí, veo que no le quitas ojo. Y sí, veo que no le quitas. Y sí, veo que no le quitas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí todos me llaman Vans. Lidero este grupo de viajeros exhaustos y proscritos que buscan un hogar. ¿A qué debo el honor de tu visita? ¿Qué es lo que ves ante ti? Las guerras quemadas por el sol del yermo para salvarles y les mostré mi camino. Los científicos nos llamarían caníbales, comedores de carne humana. La sociedad nos etiqueta como monstruos, demonios y sucios. Me sorprendes. Nunca conocí ningún humano con el don de la cognición que tú tienes. Entonces dime, ¿qué somos? ¿Piensas que me creo capaz de convertirme en murciélago y salir volando? Claro que no. Y que sepas que me reflejo en los espejos. Ahora, pregúntame si creo que esos tipos de todos los rincones del yermo me necesitan para que les proporcione un sentido de finalidad e identidad. He enseñado a esta gente a ser vampiros. Les he dado refugio, organización y sentido de pertenencia. Sí, en cierto modo les estoy haciendo un lavado de cerebro. Estoy eliminando sus miedos, sus inhibiciones y su vergüenza. He administrado sus caprichos. Y les he enseñado a no comer de la carne, sino a beber de la sangre. Lo más importante es que tienen una familia. Un lugar donde se toleran y se entienden sus rarezas. Te hallas en Maresti, patria de la familia. Aquí es donde nos protegemos del mundo exterior. Es un refugio para todos aquellos que la sociedad margina y etiqueta. La familia es nuestro sobrenombre porque eso es exactamente lo que somos. Una familia con lazos de sangre. Aunque físicamente no nos parezcamos, a todos nos invade el mismo vicio. Gracias a mis enseñanzas los he sometido. Se han unido y han creado un vínculo mucho más fuerte que una mera amistad. Ah, sí, mi último fichaje. ¿De qué quieres hablar con él? ¿Quieres decir que aún queda alguien de su familia humana con vida? Razón de más para que permanezca aislado. Ian está en un momento crítico en su vida ahora mismo. Con todo lo que ocurrió en Arefú, está asustado y confuso. No estaría haciendo lo correcto si te permitiese hablar con él mientras decide lo que hace. El hambre de carne humana de Ian lo cegó por completo y lo llevó a matar a sus padres. Intervino esa noche e impedí justo a tiempo que se dejara llevar irremediablemente por sus ansias de carne. Lo que digo es que ya nadie podrá volver a llamarle caníbal. Ahora es uno de los nuestros. Un miembro de la familia. El hambre que nos empuja debe mantenerse bajo control. Esa es una de las cosas más difíciles de enseñar. Ian perdió el control porque no tenía nadie que le guiara. Su propia familia le era extraña. Reconozco que estoy impresionado contigo, humano. Tal vez te juzgué mal la primera vez que te vi. Si quieres hablar con Ian, adelante. Aquí tienes el código de acceso a la zona en la que está meditando. ¿Quieres hablar de nuevo conmigo? Si quieres puedes darte una vuelta por la zona común de nuestro hogar. Al fin y al cabo eres nuestro invitado. Se lo dejó. ¿Qué quieres? No sé de qué me sorprendo Seguro que Evan King debe de estar todo cabreado ahora mismo Te apuesto lo que quieras a que debe de tener a toda la ciudad buscándome Es peor que mis padres ¿Crees que no lo sé? ¿Crees de verdad que no sé lo que hice? Entonces debes pensar que soy una especie de monstruo ¿Ayudarme? ¿Cómo piensas hacerlo? Por lo que sea... Estoy hecho un lío Soy un mutante, un puto monstruo La única persona con la que podía hablar era mi hermana Lucy y ahora se ha ido Nadie da una mierda por mí, salvo Vance y la familia ¿Tanto cuesta entenderlo? Gracias por entenderlo Este lugar es todo lo que tengo y no quiero perderlo ¿Me harías el favor de hablar con Vance? Necesito estar solo De momento no estoy preparado para hablar con nadie ¿Cómo manipules eso tendremos problemas? Hola otra vez Confío en que la charla que has mantenido con el joven Ian haya ido bien Me interesa bastante conocer las conclusiones a las que habéis llegado tras vuestra conversación ¿Ha tomado alguna decisión? Siempre y cuando lo hagas de forma civilizada te escucho Hace muchos años sobreviví bebiendo de las unidades de sangre fresca que recuperaba de los hospitales en ruinas El problema que yo le veo a tu idea es que las unidades de sangre escasean ¿Qué propones? De acuerdo, proponlo en Arefu, habla con ellos y vuelve luego con su decisión Te agradezco que me hayas enseñado que se puede confiar en tu especie Es una lección que no olvidaré ¿Qué hay del joven Ian? Dime cuál es su decisión Si temes represalias por parte de la familia, has de saber que nunca haré nada que te perjudique Y en cuanto a lo de que te dirijas a mí en nombre de Ian Si él ha confiado en ti, yo aceptaré de buen grado lo que me digas Cuando llegaste, sospeché de tus intenciones Pero ya veo que te juzgué mal Te garantizo que la familia cuidará bien de Ian y que lo mantendrá a salvo Por favor, quiero que aceptes esto Considéralo una disculpa por todas las dificultades que has tenido que pasar para encontrar este lugar Adiós, humano El tiempo que hemos pasado juntos ha sido didáctico Un placer ¿Qué puedo hacer por ti? La familia es nuestro sobrenombre porque eso es exactamente lo que somos Una familia con lazos de sangre Aunque físicamente no nos parezcamos A todos nos invade el mismo vicio Gracias a mis enseñanzas los he sometido Se han unido y han creado un vínculo mucho más fuerte que una mera amistad Vuelve cuando quieras, la familia te considera un amigo Dejadíos de vuestro presidente Nuestro corazón ¿Es verdad? ¿ microwavales son sus costos de давos? ¿Es verdad? 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 ¡¿Por qué? No, no, no. No, no, no. Espero que mataras a todos esos cabrones. ¡Coño! ¡Has vuelto! ¿Qué diablos ha pasado ahí fuera? No sé cómo lo has hecho, pero anda que no me alegro de que subieras esa rampa y nos echaras una mano. ¿Qué hay de Ian? ¿Lo has encontrado? ¡Anda! Esto sí que no me lo esperaba yo. ¡Cuántas sorpresas me estoy llevando contigo! Gracias de nuevo. Aquí serás bienvenido siempre que estés en esta parte del yermo. ¡Qué interesante! Parece que quieren llegar a algún tipo de acuerdo. Supongo que siempre será mejor que pasarme el día apuntando con el arma desde la rampa y esconderme por la noche. Dile a Vance qué trato ha hecho. ¡Aceptamos! Hablaré con los demás. Estoy seguro de que estarán de acuerdo conmigo. He estado almacenando algunas provisiones de emergencia por si las cosas se ponían feas en Arefu. Puedes llevarte algunas si quieres. Vuelve pronto. Puede que tenga algo para ti. Vuelve pronto. Vuelve pronto. Vuelve pronto. ¡Gracias! Parece que algo te preocupa, cariño. ¿Qué te ronda por la cabeza? Me pregunto si la familia funcionará. A veces, con todos los problemas que hay, parece imposible mantenerla unida. ¡Vamos, Vance! Estás haciendo lo mejor para ellos. Si no fuera por ti, estarían viviendo en el yermo, o incluso muertos. Siempre sabes cómo animarme. Es lo menos que puedo hacer, Vance. Sé que pones mucho de tu parte y que nunca recibes nada. Me alegro de poder ayudar. Vaya, vaya. Mira quién ha vuelto. En Maresti siempre eres bienvenido. ¿Qué te trae por aquí hoy? Estupendo. Sabía que estarías dispuesto a representarnos como embajador. Enviaré a Alan a Arefu de inmediato para que actúe como guardián suyo y garantice el cumplimiento de mi parte del trato. Tus esfuerzos superan a los de los humanos normales. De hecho, casi tengo la sensación de que eres de los nuestros. Si alguna vez quieres aprender nuestros métodos, solo tienes que preguntar. Ser vampiro es una forma de vida. No se es vampiro de poquilla. Es algo a lo que se llega por voluntad propia y tras mucha meditación. Es una pena que no pueda convertirte en uno de los nuestros. Pero puedo enseñarte cómo la sangre de otros nos da poderes regenerativos. A diferencia de nuestro cuerpo, el tuyo no te permite extraer sangre, por lo que debes encontrar modos alternativos de alimentarte. Bebe sin derramar ni una sola gota. Siente el calor que desprende mientras recorre tu interior. Te conviertes en uno, gracias a la vida que te aportan otros. Te cede en una parte de ellos. Y por un instante, eres dos entidades en una. Deja que los sentimientos fluyan por tu cuerpo mientras te alimentas de sangre. Siente cómo te revitaliza y te hace más fuerte. Hasta que no lo hayas hecho, no sabrás lo que se siente al ser un vampiro. La verdad es que muy bien. La tregua con Arefú está dando resultado. Estoy enseñando a mi gente a alimentarse de las unidades donadas. La transición ha sido difícil, pero nos las estamos arreglando. No hay duda de que nos has ayudado muchísimo. No sé cómo agradecértelo. No sé cómo agradecértelo. Mi gente está acostumbrándose a tomarse estas unidades en lugar de la sangre de presas vivas. A modo de recompensa por tanto esfuerzo, lo menos que puedo hacer es ofrecerte un obsequio. En Maresti siempre eres bienvenido. ¿Qué te trae por aquí hoy? Una vez más, muchas gracias. Aquí tienes tu recompensa. En Maresti siempre eres bienvenido. ¿Qué te trae por aquí hoy? Esto es todo lo que puedes hacer. Emplea bien lo que te he enseñado y deja que esta sabiduría con la que te he honrado te acompañe donde quiera que vayas. Estoy seguro de que volveremos a encontrarnos. Hasta luego.